Bueno, otra canción de Sin Salida del Horno. Esta lleva poco tiempo en el mercado. A ver si os suena. Un día muy cansado se va pa'l pueblo, va a verla ella. Miró tras la ventana, pero no estaba atrás de la rea. ¿Dónde estará mi novia? Se preguntó. ¿Quién dijo de la noche? Le respondió. A tu novia la vieron la otra mañana, hablando de querer detrás la ventana. Y un mozo con dinero la enamorado, la separó de ti. Se la lleva a tu novia la vieron la otra mañana, hablando de querer detrás la ventana. Y un mozo con dinero la enamorado, la separó de ti. Se la lleva a tu novia la vieron la otra mañana. Nadie en el mundo la había querido. Nadie en el mundo la vieron la otra mañana, hablando de querer detrás la ventana. Y un mozo con dinero la enamorado, la separó de ti. Se la lleva a tu novia la otra mañana. Se la lleva a tu novia la vieron la otra mañana, hablando de querer detrás la ventana. Y un mozo con dinero la enamorado, la separó de ti. Se la lleva a tu novia la otra mañana. Y vámonos ahí, me vais a decir que la conocéis. Hace poco que va a salir. Venga.